El emocionante regalo de los granaderos a Milley por su cumpleaños que lo hizo emocionar hasta las lágrimas. No lo merezco. No había visto esta imagen. Es que había sido algo muy de la intimidad que lo habían guardado hasta hace un ratito cuando difundieron las imágenes oficiales. Atentos a lo que pasó hoy con el cumpleaños del presidente Javier Milley porque todo su cumpleaños era en el marco de mucha actividad política también. Salió al balcón a saludar, hubo alguna protesta de universitarios que estaban haciendo allí una clase pública y hubo también un momento con los granaderos. Mirá, estas son las imágenes que compartieron desde Casa Rosada. Le cantan el feliz cumpleaños. Mirá, y vamos a escucharlo. Esta es la fanfarria Alto Perú de granaderos. Exacto, vamos a escuchar porque hay un momento en el cual le hacen un regalo muy particular al presidente Milley. Este es el feliz cumpleaños. Esta es Karina Milley, que algunos colegas de Casa Rosada decían que había estado también detrás de esta situación. Bueno, esta es la parte que te decía. Ah, el borro. Exacto, el borro de los granaderos. Se pone a llorar. Es que había sido algo muy de la intimidad que lo habían guardado hasta hace un ratito cuando difundieron las imágenes oficiales. Lo que se había visto era, bueno, la llegada de Milley, lo que habían hecho los granaderos en cuanto a tocarle el feliz cumpleaños y después la escena que pasó en el balcón cuando salió con el gabinete y hubo allí algunos gritos de quienes estaban en la Plaza de Mayo. Después en las imágenes oficiales de Casa Rosada se vio justamente esta situación donde le hacen este regalo y se lo ve conmovido a Milley. Sí, que anoche tuvo una foto allí con los gobernadores que lo acompañaron en el veto al financiamiento, que me parece que es una foto que claramente genera muchísimas rispideces con el peronismo porque son los movimientos de esos gobernadores que algunos de ellos incluso han ingresado por el peronismo y que están generando mucho ruido por una sintonía con la Casa Rosada. Pasalacua, Saenz, Jaldo y Jalil, criticados por Cristina Kirchner ellos por el accionar durante la última votación en el Congreso y bueno, muchas miras sobre esos gobernadores y la Casa Rosada que los quiere capitalizar, por supuesto. Un video totalmente emotivo se dio a conocer en la tarde a raíz de que hoy 22 de octubre es el cumpleaños del presidente. En horas más tempranas se pudo ver a Milley siendo agasajado por los granaderos y posteriormente saludando en el balcón de la Rosada. Aunque muchos zurditos lo quisieron insultar, solamente quedaron en ridículo ante las fuerzas del cielo que se les plantaron en la misma Plaza de Mayo. Este reconocimiento del ejército hacia el presidente es parte de la reivindicación que se dio desde el inicio de su mandato después de ser escondidos y hasta maltratados durante más de 20 años de kirchnerismo. Hay que recordar que durante la apertura de las sesiones ordinarias donde Milley asistió al Congreso, estos mismos granaderos fueron insultados por los militantes K que se juntaron a repudiar el discurso del máximo mandatario. Este es un claro cambio de época donde ya los signos de la patria no se volverán a esconder nunca más y serán honrados como los héroes Julio, Argentino Roca, Sarmiento, Alberti y tantos otros que los zurdos siempre hablaron mal y hasta los descalificaron. Gracias por ver el video.